La Cámara de la Cámara Bueno, ha sido una pena la salida de carretera, la verdad que no ha sido mucho, pero bueno, compensa un poco la alegría de Fataga por un poco la disilusión de esta subida, pero en el final contento y en realidad no ha sido prácticamente nada lo que tiene la barqueta. Gracias por ver el video. Gracias.